por fin he acabado de recoger y os hago un vídeo de mi casa esta es el armario de la entrada está muy bien, hay unos espacios aquí abajo dejo el hueco para que pongas vuestras maletas aquí he puesto mis zapatos y he armado mis maletas en este del otro lado lo mismo pero con bolsos y ahí las maletas también es un poco la vista de la casa con la ventas y esta es mi habitación aquí tengo la decoración de mara y la que es tailandesa tradicional tailandesita en el apaje de España se viene muy bien de mesilla ahí tengo el balcón por aquí no puedo ver aquí está el armario la suerte de la puerta abierta está muy bien tiene toda la barra cajones un poco de estantes y ahí he puesto la caja con cosas muy bien pero no me la pone y el espejo hace el cuarto de baño está ahí pequeñito pero está ahí y aquí hay la alcachofa que la cambie me siento muy orgullosa al respecto vamos a la cocina hay con mi super imán de Cristina pues tiene la isla y el espejo a este lado que le da mucho espacio y esta es la zona del salón y aquí hay una mesa de comer un poco de baldozti y el banco que es muy chulo y me gusta mucho para los que busquéis ideas ahí lo tenéis así hay una parte de la que tiene un espejo que da mucho espacio y esta es la zona del salón tiene un sofá enorme en la parada he puesto a la barbie con el traje regional la ventana tiene bastante luz en las vistas por ahí pasa el tren y la piscina y ahí está bastante bien y aquí mi mesita el trabajo de Pastor Lima y aquí en estos otros armarios lo mismo colocado cosas arriba y abajo pero en medio dejo vacío para cuando me vayas y aquí mis decoraciones de especia pero con padas en el buch de Bangkok y de España espero que os haya gustado y que vengáis pronto a verme in situ un beso